¡Celebrities! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay, Kurnilov! En cuanto te has levantado el sillón, he ido a oler. ¡Hola! Soy Kurnilov. Actriz y también líder de Heart. Bueno, aunque ahora creo que nos hemos separado porque no entendieron mi broma de horchata limonada y por detrás chocolatada. Love quiere decir amor. Kurnil quiere decir cuerno. Heart quiere decir agujero. O sea, amor, cuerno, agujero. ¿Eh? Cuerno, amor, agujero. ¿Sí o no? Y quien no entienda esto es gilipollas. Una periodista me está haciendo durante una interview, ¿no? Entonces yo digo yo a esa persona la amo. No cabe la menor duda. ¿Sí o no? Yo doy amor a pescuñás. ¿No? Pero por otra parte me da ganas de cogerla y amagarla con un conejo. ¡Scuse me! ¡Hombre! Pero ¿sabes otra cosa? Yo apuesto por el amor. Tengo mi vida hecha. Soy una mujer independiente, fuerte, strong. ¡Kurnil! Yo tengo unos brazacos. Yo te meto... Te meto así un viaje, te pongo la cara a celebrity skin. O sea, soy femenina, pero soy de las que se quitan las bragas a pedos. Eso es así. Tengo una chiquilla, Francibea, ¿eh? Que eso es una hermosura. Está bien cascuda, bien ternezca. Gorda como una nutra. Eso que ha hecho dos dietas. Hizo la última, la dieta de Timel. Y este verano hizo la dieta del Arce, que es esto del batido. Dos semanas y lo único que perdió fue 14 días. Claro, está en una edad muy difícil mi Francis. Y es que está ahí... Y es que ¿sabes qué pasa? Que ella es muy tetona. Tiene unas mamellazas. Que eso ha salido a la familia mía. Yo dije, muchacha, no me quieres de hueso, Ancho. Y digo, pues déjate de dietas y vete a disfrutar. Es que me da complejo. Yo es que con eso no puedo, no puedo. Y no te quedas ahí mirándome, hombre. Vete con los amigos a fumar porros. Ay, mamá, ¿cómo eres? Pues hoy como me da la gana. Es que los chiquillos quitan mucho tiempo ya. Ya estás mayor. Hombre, pues vete a disfrutar la vida. ¿No sabéis? ¿Sí o no? Que yo tengo ahora ya que hacer mi vida. Tengo 43 años y estoy en edad de disfrutar. Porque con los 40 estás, pues... Con la edad de estar con unos, con otros, por ahí, pedo. Ay, mamá, ay, wey. ¿Y los que se tiran a la piscina tapándose las narices? ¿Esos son gilipollas también, sí o no? No me mire hasta los ojos. Hombre, ¿no ves que eso intimida? Mi cur... Mi cur era una persona... Y cuando él estaba bien... Bueno, cuando él estaba bien, puso de moda el grunge. Y en esa época había grunges a punta palunges. Mi cur era, bueno, 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 rubiales. Pero esa tarde... Esa tarde fatídica. Que, por cierto, no fregó lo de la comida, que le dije friega. Y creo que se dejó dos cervezas en el congelador. ¡Uni! Y ahora estoy componiendo canciones para mi próximo disco. Señorita, me ha... me ha devuelto mal. Me ha dado de más. ¿Sabéis lo que te quiero decir o no? Muchachada Nui. ¡Nui! ¡Nui!